Muy buenos días, mi nombre es Leonardo Morán, soy el director médico del consultorio de Huasacapán, Santa Rosa. Actualmente la jornada de vacunación a este consultorio inició el 14 de julio, iniciando con la vacunación de todos los maestros de Huasacapán, Tazisco, Chiquimulía y San Juan Tecuaco. Actualmente se ha ido desarrollando sin ninguna novedad. Actualmente hemos vacunado un promedio de 950 personas. Muchas veces se les hace vía telefónica, ya que la mayoría tienen el número de teléfono registrado y muchas veces a través de mensajes de texto, vía WhatsApp. Aproximadamente del total de los vacunados a la fecha se han citado y que no se han presentado son aproximadamente unos 50 personas que no se presentaron a la vacunación. ¿Actualmente estamos manejando la vacuna moderna? Sí, actualmente tenemos el apoyo del Ministerio de la Defensa, que es el que nos está apoyando en la vacunación. Estamos manejando el horario de 7 de la mañana a 2 de la tarde, de lunes a sábado. La mayoría que estén afiliados al Instituto Guatamanteco de Seguridad Social, lo ideal sería que estén registrados en la plataforma del Ministerio de Salud, pero si no lo están, se les registra aquí en el consultorio. Si no están vacunados, ya sea que porque muchas veces se vacunaron por parte del Ministerio de Salud, pero si no están vacunados, que se presenten, ya que es una forma de cuidarnos, cuidar a nuestra familia. Actualmente seguimos vacunando, ya no solo según el Plan Nacional de Vacunación, actualmente pacientes de 35 años en adelante y pacientes de 18 años a 40 que tengan enfermedades crónicas. Con esas personas, actualmente de parte del nivel central se les está contactando, ya que tienen una base de datos de la cantidad de personas crónicas que pertenecen al consultorio, les envían un mensaje de texto para que se hagan presentes. No. La segunda dosis ya la iniciamos la próxima semana, que sería el 12 de agosto. Son los mismos, incluso ya en su carnet ya se les colocó la fecha que tenían que presentarse para colocarle ya la segunda dosis. Sí puede ser, pero lo ideal es que se presenten a los 28 días después de la primera dosis para que sea efectiva la inmunización de la vacuna moderna. Sí, las personas que realmente no están vacunados y que sí cumplen los criterios que actualmente se está manejando según el Plan Nacional de Vacunación y si no están vacunados que se presenten, verdad, que aquí se les registra y se les vacuna y siempre que continuemos guardando las medidas de distanciamiento, el uso de mascarilla. ¡Gracias!